¡Hola! Bienvenidos un día más a Creados con Pasión. Soy Yolanda y en el vídeo de hoy vamos a realizar un bonito reciclaje con unos frascos de cristal sobre los que haremos de copas. Y para tenerlos apañaditos en un rincón de la cocina, también le haremos una base. Si os gusta la idea, quedaos a ver el vídeo. ¡Comenzamos! Para la manualidad de hoy vamos a necesitar cuatro frascos de cristal. Yo voy a utilizar estos de un postre que tienen un tamaño pequeñito y que los veo ideales para la manualidad que quiero hacer para la cocina. Lo primero que voy a hacer es limpiar tanto las tapas como los envases con alcohol. Y de esa manera retirar los posibles adhesivos o grasa que aún permanezcan en la superficie. Con los cristales ya limpios voy a proteger la parte de arriba donde está el cierre que no quiero que quede pintura y que después nos impida abrir y cerrar el bote. O lo hacemos con muchísimo cuidado y no damos pintura cuando pintemos aquí o directamente lo protegemos con una cinta carrocera, washi tape, cinta de pintor... Como lo conozcáis. Protegemos todos los botes para no dar pintura sobre esa zona. Lo siguiente que vamos a hacer, estáis viendo aquí tres siluetas en papel film, papel contact, papel para forrar los libros, un papel transparente adhesivo. Aunque no sería necesario que fuera adhesivo, pero bueno, en este caso es el que voy a utilizar yo. Y con una silueta que he cortado previamente paso el molde al papel contact y recorto cuatro siluetas. Voy a utilizar pintura a la tiza de la marca Artis, en este caso para las tapas el color Kaolin. Ya sabéis que este tipo de pintura normalmente no necesita imprimación dependiendo de la base sobre la que vayamos a trabajar. Yo lo voy a dar sobre las tapas de metal, las he limpiado con alcohol, pero antes de pintarlas le voy a dar con una lija, un poquito, para quitarle el brillo que tienen las tapas y que la pintura agarre mejor. Suavemente pasamos una lija. Y después volvemos a limpiar con alcohol. Para retirar el polvo que haya generado la lija. Y yo creo que así hemos conseguido que la tapa sea un poquito más adherente. Haremos lo mismo en las cuatro. Ya están las cuatro tapas desgastadas con la lija y limpias y voy a pasar a pintar con el color que os decía Kaolin y una esponja. Le vamos a dar una mano, dejar secar por completo y le daremos una segunda, si la primera no ha cubierto bien toda la superficie. Mientras van secando las tapas vamos a pegar el papel contact o film que cortamos anteriormente en nuestros botes para hacer esa reserva de color. Vamos a colocarlo centrado donde queremos que vaya. Retiramos el papel protector. Y lo centramos. Y lo centramos. Ahí. Donde queremos que vaya. Presionamos un poquito. Lo ayudamos si queremos de una toallita. Presionamos bien. Y hacemos lo mismo con todos los botes. Para la parte del cristal voy a utilizar la pintura de la tiza guinda. Igual que en la ocasión anterior lo voy a dar con una esponjita. Aquí está el papel contact que nos va a hacer de filtro para no colorear esta zona. Y el resto pues simplemente le vamos dando. Como también hemos protegido la parte superior con la cinta carrocera no vamos a tener ningún problema. El culete no lo voy a cubrir. Cuando tenga toda la superficie dada lo dejo secar. Haremos lo mismo con todos los tarros de cristal. Mientras se va secando tanto los tarros de cristal como las tapas voy a ir recortando los motivos que voy a pegar en las tapas. Voy a utilizar este papel decorativo de la marca DECATRADE. Mirad que bonito. Ya sabéis que es una colaboración con la tienda online con idea de manualidades y labores. Y tienen estos bonitos papeles que veíamos en el último haul. Y yo me voy a decantar por unos bonitos cupcakes. Hasta ahora nunca había hecho nada con este motivo. Y como estos botecitos van a ir en una esquinita de mi cocina. Voy a utilizar estos bonitos cupcakes. Aunque es verdad que me ha costado mucho decidirme. Porque la línea de los pajaritos y las flores es impresionante. Pues bien, elijo cuatro de estos diez motivos y los recorto. No voy a andar con historias de integrar el papel ni nada por el estilo. Directamente por la marca que viene alrededor del cupcake voy a recortar con una tijera. Quedan así de monos y ahora vamos a seguir preparando nuestras tapas. Voy a hacerle un pequeño degradado en el borde interior. Utilizando un pincel biselado y la pintura en color guinda. Para que contraste, como estáis viendo en la tapa superior. Cogeremos pintura en la punta del pincel. Y agua, simplemente agua, en el otro lado del pincel. E iremos repasando el pequeño borde que tiene la tapa. De manera que fundamos un poquito el color rojo nuevo que estamos dando con el gris blanco roto del fondo. Podemos repasar el color hasta tener integrado el fondo como más nos guste. Y por supuesto podemos retirar si en algún caso nos hemos excedido. Esto lo haremos en las cuatro tapas. Le toca el turno a retirar el papel contact o papel film que habíamos puesto en las latas. Y mirad que fácil y que sencillo resulta. Simplemente levantamos de una pequeña esquina y tiramos de la pegatina. Y se levanta perfectamente. Si se nos ha colado un poco de pintura en algún huequito debido a la circunferencia del bote. Lo limpiamos con una toallita, con la punta de una tijera. Simplemente limpiamos el borde para ajustarlo. Pero ya estáis viendo que quedan perfectos. Y por supuesto retiramos también la cinta carrocera que pusimos en la parte superior. Para hacer el decopass con los cupcakes encima de las tapas vamos a utilizar el medium especial para decopass de la marca Artis. Vamos a poner un poquito en una paletina, extender en la zona donde vamos a pegar nuestro papel. Y ya sabéis que es mejor humedecer un poquito el papel de decopass por detrás antes de pegarlo. De esta manera nos va a ajustar mejor. Así que vamos a colocar y cuando lo tengamos con la misma cola y por encima vamos a darle del centro hacia afuera una pequeña y suave capa. Y lo dejamos secar. Haremos lo mismo con todas las tapas. Para unificar la decoración tanto del tarro como de la tapa vamos a hacer un pequeño punteado con un puntero, un palillo, algo punzante, la parte de atrás de un pincel, lo que tengamos. Vamos a hacer grupitos de tres en colores invertidos. En el frasco lo haremos con el color más claro, el caolín, y en la tapa con el color guinda. Es muy sencillo y muy relajante. Simplemente vamos a, sin coger más que una vez pintura, haremos tres puntitos. Cada puntito es un poquito más pequeño que el anterior. E iremos haciendo grupitos de tres en tres. Intentaremos que los puntitos nos queden juntos para que formen un grupo. Parecen huellitas, ¿verdad? Si os está gustando la idea de hoy, os invito a que os suscribáis al canal. Es totalmente gratuito. Si además activáis la campanita que aparece al lado, YouTube os avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Y a los que sois habituales por aquí, muchísimas gracias. Me ayudáis a seguir adelante. Y si compartís esta idea en vuestras redes sociales, me ayudáis un montón. Para terminar y proteger el trabajo, le voy a dar un par de manos de barniz acrílico, en este caso de acabado satinado. Me hubiera gustado darle acabado mate, pero no tengo ninguno en este momento con ese acabado. Porque el acabado que tiene esta pintura a la tiza es muy bonito. Es un acabado mate, como aterciopelado o una cosa así. Y la verdad es que tiene un acabado muy bonito. Pero bueno, yo tengo este y ya sabéis que vosotros le podéis dar el acabado que tengáis o más os guste. En el caso de los tarros, tenemos que tener mucho cuidado para no meternos en la zona del cristal, intentando salvarlo. Aunque veis ahora que está quedando este brillito del barniz, luego se vuelve completamente transparente. Damos una mano a todo, dejamos secar y damos una segunda mano. Y con esta manualidad me he venido arriba. Y he decidido hacerle una base o soporte. Ya sabéis que soy una fiel seguidora de los vídeos y tutoriales que nos explica Amparo Lacrutte Dewey en su canal. Hace auténticas maravillas con simple cartón. Yo la veo con entusiasmo y la verdad es que me encantaría aprender de ella tanto como sabe. Pero va a ser que voy a tener que seguir trabajando un montón. De todas formas, esta idea la he sacado de uno de sus múltiples vídeos y yo os recomiendo que la visitéis. Porque seguro, seguro que si no la conocéis, os quedaréis por allí. Os explico. Lo primero que he hecho ha sido medir las bases de los envases que van a ir dentro de esta pequeña cajita. Y le he dado unos centímetros de holgura para que me encajen bien, pero que tampoco se muevan mucho dentro del soporte. Como sabéis y Amparo nos explica, cuando hacemos los laterales tenemos que tener en cuenta el grosor del cartón o del material que estemos utilizando. Yo que soy un poco aventurera y me lanzo a la piscina, he decidido hacerlo en madera de M finita de 3 milímetros. Y esas son las medidas que estáis viendo en los laterales. Como además no saqué la máquina de corte, he hecho todos estos cortes con mucha paciencia, una regla y un cut. Pero ya os digo que bien merece la pena hacerlo en cartón y después un par de manitas de carta pesta que nos enseña súper bien Amparo para que nos quede divino de la muerte. Estas son las medidas oficiales para los tarros que yo estoy utilizando. Un cuadrado de 12,5 centímetros de lado, dos laterales de 12,5 por 2 centímetros de alto y otros dos laterales de 13,1 centímetros de largo y 2 centímetros de alto. La diferencia en los laterales está en los 3 milímetros que mide la madera de M que estoy utilizando. Y no me quiero complicar mucho, así que voy a pegar todas estas piezas con cinta carrocera sobre una cartulina en el mismo tono rojizo que hemos hecho todo el proyecto. Voy a ir pegando cintas de doble cara a las piezas y estas a su vez pegándolas sobre la cartulina. Y una vez que tenga todo forrado con la cinta de doble cara, lo pegamos, según estáis viendo, a la cartulina, sin dejar ningún espacio entre las distintas piezas. A continuación cortaré alrededor un margen de aproximadamente 1,5 centímetro sobre la cartulina. Y con un cúter recortaré las esquinas que nos han quedado huecas del cartón. De esa manera podremos cerrar perfectamente nuestro pequeño cajón para poder montarlo. La parte que estamos realizando es la parte interior de nuestro cajón. Para que las pestañas que hemos dejado de margen en los laterales peguen bien sobre nuestra madera, le voy a seguir añadiendo cinta de doble cara. Y después, ayudándome de la plegadera o plegadora, vamos a ir doblando la cartulina y pegando sobre el otro lado, para que no nos queden arrugas. Y ya podemos montar nuestra cajita. Estas esquinas las voy a pegar con cola blanca. Y para sujetar mientras se seca la cola, le voy a poner cinta carrocera o cinta de pintor. Y como buena novata que soy, he cometido un fallo a la hora de forrar la parte interior. Y es que me he dejado las esquinas de los laterales más largos, que se quedan vistos hacia afuera. Así que voy a crear un pequeño apaño recortando trocitos chiquititos de cartulina en color rojo y pegarlos con cola blanca para tapar este pequeño defecto. He secado los laterales y los apañitos que le hemos hecho aquí en los costados. Y ahora voy a forrar los laterales. Lo ideal sería hacerlo en un color de contraste, pero como le voy a pegar una puntilla por fuera y va a ser lo que le dé contraste, lo voy a hacer con el mismo color de cartulina. Ya habéis visto que yo no tengo una cartulina grande, lo ideal sería cortar una única tira con el ancho que queremos, de una cartulina grande, tamaño de 50 por 70. Yo como lo que tenía la DIN A4 he cortado dos trozos de 4 centímetros, teniendo en cuenta que me dé un poquito la vuelta hacia el culete. Y le he puesto cinta de doble cara. Lo mejor en estos casos es proteger y reforzar las uniones de las esquinas. Así que esta cartulina la voy a colocar mitad por mitad y la otra en el otro lado. Y a los trozos de cartulina, en este caso, he medido lo que es mi fondo, que ya sabéis que son 2 centímetros, y le he dado dos más para que cubra un poquito hacia el fondo. Voy a ir retirando la cinta de doble cara por partes. En este caso utilizo una cinta de doble cara más finita para que no me dé volumen. La otra ya habéis visto que era mucho más gorda. Así que me vengo para acá, mido más o menos el medio y a esa altura pego y presiono. Iremos dando la vuelta a todo el perímetro con la cartulina y despegando la cinta de doble cara y ayudándonos de la plegadera para que la cartulina quede bien apoyada en la superficie. Y sobre todo, rematando bien las esquinas. Cuando terminemos uno de los papeles que hemos recortado, comenzamos con el siguiente. Y al llegar al final, recortamos el trozo que nos sobre. Ya vamos llegando al final y ahora toca volver el trocito de cartulina que nos sobra hacia el culete. Vamos a recortar un trocito de las esquinas para que no nos sobren y esta vez lo voy a pegar con cola blanca. Extenderemos cola blanca en la cartulina y en la base. Extenderemos bien e iremos plegando la cartulina y marcando bien los dobleces que se crean en el fondo. Haremos esto con las cuatro esquinas hasta tener toda nuestra cartulina bien pegada. Y con esto ya resuelto, podríamos pegar otro trocito de cartulina, una base con una medida un poquito más pequeña que nuestro fondo. O, como es mi caso, que le voy a pegar un trozo de fieltro en el mismo tono para reforzar esa parte. Cortaré un cuadrado de 12 centímetros de largo. Le he restado ese medio centímetro para que me encaje mejor en el fondo. Y bueno, de momento he sacado el proyecto adelante, que no está nada mal. Ya solo me queda rematar el borde con un pequeño detalle decorativo. Yo voy a utilizar una puntilla en un tono beige, blanco roto, bueno, parecido al caolín que hemos utilizado en la decoración de las tapas. Simplemente ayudándome de silicona caliente en los bordes, voy a ir pegando alrededor de los dos centímetros laterales esta puntilla. Y rematamos bien al llegar al final. Empezaré en una esquina para que la unión me quede más disimulada. ¡Uf! Que parecía que no íbamos a acabar nunca. Pues sí, sí, todo llega. Ya hemos terminado esta bonita decoración. Hemos reciclado unos botes de cristal bastante apañados. Haciendo de copas chulísimo en las tapas. Utilizando un bonito papel de la marca Daika. Y el resultado de las pinturas acrílicas no puede gustarme más. Ha quedado simplemente genial. Espero que os haya gustado esta idea. Y no me enrollo más. Nos veremos la semana que viene. Sí, sí, con nuevas y creativas ideas. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias.